Pobre mesera del bar Cómo se amarga la vida Piensa que ya está perdida Que no la quieren salvar Pobre mesera del bar Ni aunque la miro me meja Piensa que todo es mentira Piensa que todo es maldad Sonriendo, sufriendo y sirviendo Pasando la vida desclava en un bar Riendo, llorando y temiendo Sufrir otra herida que me haga penas Yo sé que aún no está corrompida Busca una salida Con felicidad Música Sonriendo, sufriendo y sirviendo Pasando la vida, esclava en un bar Riendo, llorando y temiendo Sufrir o ferida, que le haga penar Yo sé que aún no está corrompida Busca una salida Con felicidad